¡Corre! Como si te robase algo. Vámonos. No, hablas con un cabrón y te dan misiones. Ah, los monstruos. ¿Qué dije? Sí, corre. No, pero puedes agarrar armas con ellos. Y brinca y saltas bien cabrón. Es como una misión. Y ellos te dan balas. Cuando los matas, te dan balas. Y aquí hay unos cofres que traen armas bien perras. No, 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 no. No, no, no. Agarra esa, Aquiles Aquí Esa madre ahí, agarra Trata de agarrar Uy, güey, hijo de puta madre Sí, ya, vámonos Agarra esa como Pinche clave que está ahí, Aquiles Ahí está Agárrala, güey Y rafaguea con ella Está chingón esa madrera Vámonos a la A correr Ya, vámonos No mames, está bien perra esa madre ¿Dónde está el toso? Para que la vea, toso Se están matando Yo voy para acá arriba Tengo 130, güey ¿Te ocupas? Te doy la mitad Acá voy Estoy llegando a ustedes No sé A la bestia yo voy a correr hacia el círculo Súbete, súbete, Aquiles Estos off Súbete, súbete, súbete No, si llegas Nomás que estoy deteniendo Para moverme bien Dale, dale, dale Dale Aquí sale, hija de puta madre Dale Ahí está Yo traigo Uy, güey Hijo de puta madre Muete Y ahí voy Bájense, bájense Ya no traigo fuel Corran Y a mí me va a joder Traigo 32 Con el cuadro, güey Yo tengo que curar Me traigo 27 Sí, no me estoy No, yo traigo escudo Mata a los animales Mira Toso, 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 toso Checa esto Sí Esa y esta metralleta Mata a las tiras Ok Sí Uy, hijo de su madre Por acá Aquí hay algo, eh Por si lo quieren Yo voy por arriba No Hijo de tu puta madre Sí Sí Me chingaron mi escudo Dino Dino Carly Ya, ya, ya Y ahí viene Sí Ya, ya Llegamos a los tormentos No nos va a joder Dino ¿Quién me hizo? si si que Thank you. Hay 22 cabrones todavía. Y ocupo otra arma. Yo estoy aquí, estoy buscando armas. Aunque esté en medio. Que tan lejos. Aguante, no se lo chinguen hasta que estemos todos. Ya, ya los vi. Se están peleando con los animales, ¿no? Acá por donde yo estoy. Estoy viendo. ¿Cómo que los tres ahí? Acá. Se están arriba. Ya no tiene shield este pendejo. Estoy esperando que este pendejo baje. Ahí está el pendejo. Me lo chingué con esa madre. Me lo chingué con ese. Trae una sniper este, güey. No quiero la sniper. ¿Quién la quiere? Aquí está, güey. Bien. Me lo chingué con esa madre que agarramos. Sí. Sí. Sí, güey. Me lo rafagueé bien, cabrón. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay otro. Me agarran y vámonos. quedan 13 cabrones si pero quedan 13 cabrones cabrones acá hay un cabrón acá hijo de tu puta madre a mi también puta madre me tumbó a la verga por pendejo fue un lobo hay un lobo aquí ten cuidado detrás de ti pinche lobo es que el que el pep pinche lobo cago el palo a mi también wey estaba rafagueando con esos wey mi pinche lobo eeeh